Con el nuevo Galaxy S21 vas a tener la oportunidad de convertirte en el director cinematográfico de tus propios videos. Elegimos la opción perspectiva del director o vista del director e inmediatamente se muestran tres pequeñas pantallas con una muestra en vivo de lo que están grabando cada una de las demás cámaras de tu Galaxy S21. De esta manera podemos ir cambiando de una cámara a otra dependiendo del ángulo que vayamos necesitando mientras continúa la grabación de nuestro video. Otra función que podemos lograr con la vista del director es incluir la cámara delantera a nuestro video de manera simultánea y podemos hacer rejuegos intercambiando las vistas de izquierda a derecha. Igual, podemos seguir eligiendo entre las diferentes cámaras mientras visualizamos la cámara delantera. También podemos tener una cámara flotante e intercambiar de perspectiva entre cualquiera de las cámaras traseras o delantera, lo que al final nos dará resultados extraordinarios como todo un director. ¡Nos vemos en Hollywood!